Imagínate que yo esta noche, haciendo posible lo imposible Y ese beso que tú me negaste, al final tenga que ser el causante Te quiero, eso lo sabes, te lo demuestro con cada letraje Y en tu corazón me vas a sentir por favor de él Dile luego a Dios que por favor nunca me encuentras Esta noche está puesta para nosotros, déjame acercarme a tus labios un poco Y para el culo, por favor de mí, esta noche se me pasará con los suspiros Esta noche está puesta para nosotros, déjame acercarme a tus labios un poco Y para el culo, por favor de mí, esta noche se me pasará con los suspiros ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Encantar de los nietos!